Vamos a hacer un breve cambio de temas. Alejandro Sandoval, mi compañero reportero, está aquí porque hoy en León ocurrieron hechos, pues, ya estamos acostumbrados a decir inéditos porque ocurren cosas que no habían ocurrido antes pero siguen siendo dentro del mismo asunto de temas de inseguridad y de afectación a la población. Alejandro, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Una granada hoy en una pelea de gallos. Así es, una granada de fragmentación que fue arrojada a un redondel donde se realizan peleas de gallos en la colonia San José del Alto. Es un negocio de mariscos que se llama Mariscos el Tope. Sin embargo, en la parte posterior de este establecimiento hay una zona que está adaptada. Un redondel, ¿cómo le llaman? Sí, una zona adaptada para las peleas de gallos. ¿Había gente en el momento que se arrojó esta granada? El reporte que nos dan de manera preliminar algunas autoridades, sobre todo locales, es de que este lugar tiene capacidad para unas 800 personas. Sin embargo, el encargado de este establecimiento que hablé con él hoy en la mañana, decía que ya había sido, cuando arrojan la granada ya había sido el final de la actividad que tuvieron, es decir, no había peleas de gallos en ese momento. Estaba el restaurante funcionando. Ajá, y él habla de que había entre 80 y 100 personas al momento en que arrojan la granada. ¿Pero desde afuera o alguien de los que están adentro? No, lo que ellos dicen es que fue alguien de afuera. Bueno, hay que aclarar que la granada no explotó. No, la granada afortunadamente no explotó porque si no estuviéramos hablando de otro asunto ahorita más grave. La granada no detonó. Y el día de hoy en la mañana, personal de la Secretaría de Defensa Nacional... Se quedó ahí toda la noche el artefacto. Sí, se quedó el artefacto ahí y también estaban... Le quitaron la espoleta, Alejandro. Sí, sí, sí. O sea, la intención era que estallara. La intención era que estallara. Entonces aquí se da una situación de que primero estaban viendo si la granada era de utilería, es decir, que no tenía carga explosiva, pero resulta que sí. O sea, era una granada que estaba para estallar, ¿no? Bueno, acudió al Ejército Mexicano. Sí, el personal del Ejército estuvo ahí con equipo especializado para hacer el retiro de esta granada. Es la olla esta famosa que le llaman y también entró... ¿Tenemos ahí fotografías? Ahí está la... Entró un soldado con un equipo especial, precisamente en caso de que llegara a detonarse esta granada. Pero sí llamó mucho la atención esta situación. El reporte fue a las doce y media de la noche, es decir, a las cero horas con treinta minutos de hoy. Entonces se da esta situación y el encargado de este establecimiento dice que incluso había personal de fiscalización ya retirando a la gente del lugar cuando se dio esta situación de que alguien de afuera arrojó la granada. O sea, estaban violando el horario y llegó personal de fiscalización, por lo que me dices. No, no estaban violando el horario, sino que el personal de fiscalización cuando hay algún evento ya programado, cuando es el cierre, van precisamente para hacerse orarse, que cierren a la hora que se quedó en el convenio que se hizo o el permiso que se tramitó para ciertas horas. O sea, no era un restaurante abierto al público, sino un evento privado. No, o sea, sí era un evento público. Hace cuenta que son peleas de gallos, creo que fueron veinticuatro partidos los que estuvieron. Fue una pelea de gallos. Te entendí que no había habido gallos. No, sí. O sea, ya habían acabado los gallos. Sí, ya habían terminado esta actividad cuando supuestamente esa arrojada está. O sea, entonces en el momento en que estaba en su apogeo había más gente en el lugar. Sí, no tenemos con precisión. Es que son dos dichos. El primer dicho que tenemos, o lo primero que se sabe, pues, es de que había alrededor de unas 800 personas. Sin embargo, esta cifra es desmentida por los encargados y ellos hablan de que había entre 80 y 100 personas. Bueno, aquí lo que hay que hacer notar es, alguien arrojó una ganada con intención de que explotara. No explotó, por fortuna, en un evento de esta naturaleza, una pelea de gallos en León. Bueno, ya todo lo demás es anecdótico, que llegó el ejército, que retiró la granada con todas las precauciones del mundo. Y el asunto no pasó a mayores. Pero la autoridad lo debe tomar en cuenta ahora que cómo está la situación, ¿no? Sí, la verdad es que... Digo, no sé si no se revisa la gente ahí. Seguramente sí hubo una revisión. Y también yo pienso que sí fue arrojada desde afuera. Porque por la situación, pues, de cómo incluso está el lugar. Porque... Estuviste ahí en la mañana. Sí, estuvimos ahí en la entrada. Pues, es como un restaurante de mariscos. Y la parte donde se encuentra, donde realizan esta actividad es en la parte posterior del inmueble. Una finca grande. Es una finca grande, efectivamente. Entonces, pues, sí fue una situación que pudo haber sido muy grave en caso de que hubiera detonado esta... A ver, ubícame yo, que no soy de León, San José del Alto. ¿Aproximadamente hacia dónde está? Es una calle que es paralela al Boulevard Aeropuerto, en la salida a Silao. Más o menos ahí a la altura de los Outlet. Pero del otro lado, es decir, este es el fraccionamiento San José del Alto. Correcto. Continuando, digamos, la colonia industrial. Sí, adelantito. ¿A dónde va a ir a dar el nuevo Boulevard Timoteo Lozano? Sí, más o menos por esa zona. Pero, de hecho, esa calle, que es la calle principal de San José del Alto, topa con lo que se conoce como el Tajo de Santana, que es el río. Ahí exactamente, en esa calle está este establecimiento, que ya tiene años operando, es decir, tiene los permisos para realizar estas actividades de peleas de gallos. Y, pues, se da esta situación lamentable. De hecho, hubo un incidente también ahí con los propietarios de este establecimiento, que no querían que se tomaran fotografías ni videos de lo que estaba pasando. Pues, sin embargo, pues, es una situación que es para informar, ¿no? Y después fue una movilización ahí. Presencia del ejército. El ejército. Ahí, de hecho, las imágenes que se están transmitiendo es cuando entra la persona con el equipamiento para retirar la granada. Ahí vemos con peto y con casco el soldado. Sí, así es. Trae un equipo ahí pesado porque incluso se ve ahí muy amplio. Sí, ¿cómo? Muy amplio, ¿no? Sí, es la situación entre los generales armados. En León, porque hay ejecuciones en el sur del estado. En Apaseo del Alto fueron arrojados cuatro cuerpos semidesnudos, tres hombres y una mujer. Tendremos la información más adelante. Y en Yuriria, rafallaron a unas personas frente a un oxxo. Parece que hay dos víctimas mortales. Pero esa información se la tengo más adelante. La ola de violencia en el sur del estado está muy preocupante. Muchas gracias, Alejandro. No, de nada. Muy buenas tardes, Arnudo. Vamos a una pausa. Continuamos.